Ya se abrió una mesa de diálogo, pero con mucha claridad también les digo, no puede dejarse sin protección a la población, tiene que seguir el Ejército y la Guardia Nacional, porque si no se convierte en terreno de nadie o de quien se impone mediante la violencia y somete, y eso no lo vamos a permitir, el Estado tiene como función básica garantizar la paz y la tranquilidad, no le vamos a dejar como antes el que garanticen la paz, los grupos de autodefensa, eso no, eso fue un grave error que causó muchas vidas, eso ya no se acepta y estamos buscando el diálogo. Y están muy interesados nuestros adversarios, mucho muy interesados en la provocación, en que caigamos en la trampa de la provocación, de la violencia, porque quisieran mancharnos, quisieran poder decir es lo mismo de antes, no, yo no soy peña ni soy Felipe Calderón, no soy partidario del Mátalos en Caliente, no soy partidario de masacres, no soy partidario partidario de torturas, no soy partidario de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades. Gracias. 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 Gracias.